Mérida es la capital de España del ajedrez durante esta semana gracias al tercer Open que se celebra en el Palacio de Congresos y donde participan un centenar de jugadores de 15 nacionalidades distintas. La Feria de Septiembre contará este año con un hilo musical en las atracciones para regular el nivel de decibelios en el recinto. Además, habrá ciertas horas sin ruido. Medio centenar de niños emeritenses aprenden a gestionar sus emociones en los talleres que se desarrollan en los espacios educativos saludables impartidos en los colegios Jeón Casio y Miguel de Cervantes. Este fin de semana comienza una escalada de ascenso en las temperaturas que nos llevarán el domingo a alcanzar los 42 grados de máxima en el Valle del Guadiano. Mérida se ha convertido durante estos días en la capital de España del ajedrez gracias al tercer Open Internacional en el que participan un centenar de ajedrecistas de 15 países y 20 titulados FIDE. El Palacio de Congresos acoge este campeonato que este viernes contará con una jornada doble, de mañana y tarde, antes de las partidas finales que se desarrollarán este sábado. Entre los primeros clasificados destacan el maestro francés Sevan Buscara o la joven promesa nacional, el extremeño Víctor Navarro. La verdad es que estamos muy contentos de cómo está funcionando. Hay que tener en cuenta que contamos con un torneo con más de 100 ajedrecistas que vienen no solamente de todas partes de España, sino que son de 15 nacionalidades diferentes. Y la verdad es que tenemos 20 titulados entre grandes maestros, maestros FIDE en este torneo, con lo cual estamos viendo un torneo de un altísimo nivel, lo cual es un lujo para Extremadura. Ahora mismo están en lo más alto dos franceses, Gabriel Flom, el gran maestro, que es líder en solitario con cinco puntos y medio de seis y que hoy se enfrenta a quien está segundo, Sevan Buscara, que tiene cinco puntos y es el gran duelo que puede decidir el torneo que vamos a ver este viernes. Un poco por detrás tenemos también al gran maestro serbio que juega hoy con el representante indio que van a jugar en el tablero 2 en otro de los duelos más relevantes de esta ronda 7. Este campeonato se encuadra dentro del Festival Internacional de Ajedrez de Extremadura que Transmérida recalará en Guareña para disputar la Copa Ibérica por equipos y el cerrado magistral de la Federación Autonómica. Nos queda la tercera parte que es la Copa Ibérica por equipos que se desplaza a Guareña donde se jugará en una sola jornada este próximo domingo y a lo largo de toda la semana que viene, desde el lunes hasta el viernes, se celebra el magistral cerrado, que es un torneo que juegan diez participantes, que juegan gente de mucho nivel de elo para poder ayudar a gente que está creciendo. Es como un torneo, en cierto sentido, para los jóvenes que están empezando pero que ya están muy fuertes, como el caso de jugadores como el extremeño Víctor Navarro que recientemente se proclamó subcampeón de España, sub-14 en Salobreña ¿no? Y es una parte muy importante del Festival Internacional de Ajedrez de Extremadura. El Ayuntamiento de Mérida instalará un hilo musical en el recinto ferial con la misma música para todas las atracciones y contará con regulación de decibelios de cara a las fiestas de septiembre. El consistorio ha mantenido una reunión con los feriantes para comunicarles las restricciones relativas al nivel de ruido. Se ha puesto de manifiesto la preocupación del consistorio por los niveles de ruido que se generan en las ferias de nuestra ciudad y además también hemos marcado ciertas líneas rojas que no se van a pasar. Se han llegado a una serie de acuerdos. Habrá dos horas sin ningún tipo de ruido en la zona de las atracciones, cuatro de los siete días de la feria y además también se va a instalar un sistema de radiofrecuencia para poder tener un hilo musical con una música unificada en la que se va a tener inspecciones constantes respecto al nivel de ruido que se va a soportar durante la Feria de Mérida. Por otra parte, el ferial ya se está preparando para su cita anual con la instalación de los típicos pósters que llevará el tendido eléctrico a los puestos y atracciones. La Feria de Mérida se celebrará del 29 de agosto al 4 de septiembre y destaca la instalación de la caseta municipal con más de 2.000 metros cuadrados y el cortijo extremeño, donde de nuevo se celebra una muestra de folclore de la región. Medio centenar de niños enmeritenses de entre 4 y 13 años están aprendiendo educación emocional adaptada a sus edades en los espacios educativos saludables que se están desarrollando en los colegios Dion Casio y Miguel de Cervantes. Estos talleres se enmarcan dentro del programa de prevención con familias y menores en riesgo de exclusión social y a través de ello se pretende que los menores puedan conocer y saber diferenciar sus emociones y gestionarlas en diversas situaciones. Este programa arrancó el 1 de julio y estará en marcha hasta el 31 de agosto de lunes a viernes en horario de mañana para ofrecer a los niños un espacio en el que desarrollar actividades educativas durante las vacaciones de verano, potenciando su desarrollo y autonomía personal y fomentando hábitos saludables. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida. El fin de semana estará marcado por el incremento de los valores térmicos, cuya escalada hará que el domingo se alcancen los 42 grados y estemos ante una nueva ola de calor. El sábado ya se inicia esta tendencia con una jornada que estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados y termómetros que marcarán 20 y 38 grados en Mérida y 19 y 37 en Almendralejo. Los vintos serán flojos y soplarán del noreste. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Sol Extreme Óptica y Audio Mario Balanzadegui. Aural. Conéctate a tu vida.